Mucho me costó abrir Esa carta donde estabas tú Crees en ti que va a ocurrir Ya no era en el camino el cielo azul Tantos días esperando algo de ti Y en la carta hablas de mí El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer Ahora limpio aquel cajón De recuerdos, fotos y una flor Flor que riego al despertar Con las lágrimas de un viejo amor Tantos días esperando algo de ti Y a lo lejos te haces sentir El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer Nuestro querer Qué injusto es cuando el amor Llévate allí donde no llega Donde no llega el calor Qué injusto es cuando Anuncia un adiós sin avisar Cuando mira otro lugar Cuando mira otro lugar Cuando mira otro lugar El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer Nuestro querer El tiempo no solo envejeció tu piel También se llevó nuestro querer Nuestro querer El tiempo no solo envejeció tu piel